Muchas gracias. 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 Hago anotar la presencia. Directora del IGC. Al licenciado Jesús Martínez Garrido. Abre el uso de la palabra al licenciado Álvaro Burgos Barrera, presidente municipal, para que nos dirija el mensaje de bienvenida de estos festejos. Gracias, licenciada, por ser presente, es mi concordaria. El Centro de Contadora dio un saludo, hizo alegría en el arte de elaborar bellos objetos de plata para todos los visitantes nacionales y extranjeros de año. Les deducamos que los niños, jóvenes y los adultos participen y disfruten de los eventos que arrancan. Mariana Torres Domínguez, quienes participaron en el evento de la Reina de la Feria Nacional de la Plata. Acabamos de estar hace unas horas participando en el Teletón, que como ustedes saben, se está celebrando desde el día de ayer. Decirle a la Secretaria Gloria Guevara Manso, que nos da muchísimo gusto recibirla aquí en TASCO. Yo quiero, en esta tarde, aquí en esta bella joya colonial, dejar constancia de la gratitud de los guerrerenses por todo el apoyo que nos ha venido brindando la Secretaría del Turismo a nivel federal. No solo para Acapulco, sino también para Iztapas y Guatanejo. Y obviamente hoy, que nos hemos congregado aquí, en donde estamos celebrando una edición más de la Feria Nacional de la Plata, con nuevos ingredientes. Aquí, con la Secretaría de Turismo, estamos trabajando para ir cambiándole el rostro a TASCO. Por primera vez, TASCO será incorporada como ciudad luz. Ya estamos trabajando, ya dimos el banderazo de salida. Muy pronto, como se nos ofrecí, veremos toda la catedral, las capillas, los monumentos, debidamente iluminados, y va a constituir, sin duda, un gran atractivo para nuestro querido TASCO. Sabemos que ya TASCO es un pueblo mágico, pero queremos darle otro rango, el rango del patrimonio de la humanidad. Decirle a los TASCO que no están sordos, que he girado instrucciones a las corporaciones policiacas para reforzar mucho más la seguridad pública en el municipio de TASCO. Que la gente siempre pueda vivir en ese clima de armonía, de ser, de hombre y de seguridad. Y aquí quisiera reconocerle, no sé si está muy bien sabido o muy claro, que este año, el gobierno federal, en conjunto con el gobierno estatal, hemos invertido la mayor cantidad en el Estado, sin precedente en turismo. Eso es algo muy importante, porque el gobernador tiene, ni siquiera un año, ¿no?, de haber iniciado en el Estado, y sin embargo, para nosotros, pues, es música para nuestros queridos, su gran compromiso por el turismo. Muchísimas gracias, gobernador, y es importante que se le reconozca, durante todos ustedes, este gran compromiso. Es un gusto estar aquí con ustedes, en esta importante feria, y sobre todo, que promueve nuestras artesanías, nuestra gran riqueza, y nuestras tradiciones. Y como bien dijo el gobernador, en el gobierno federal, estamos comprometidos a apoyarlos. Apoyarlos, no solamente para incrementar la cantidad de turistas, personas que visiten el Estado, pero también apoyarlos en promover la riqueza que tiene el Estado, a nivel nacional, y a nivel internacional. En estos días, se está llevando a cabo, por ejemplo, la Feria Nacional de Artesanos, el Bazar Navideño de Artesanías, y Guerrero está extraordinariamente representado, y déjenme decirles, que los artesanos de Taxco están vendiendo muchísimo estos días en la Ciudad de México, sus bellezas y sus obras de arte, que son todas estas artesanías de plata, por lo cual los felicitamos. El Estado de Guerrero es uno de los destinos más importantes de nuestro país, y la Secretaría a mi cargo sigue comprometida a apoyarlos. Vamos a seguir como este año, el próximo año, llevando a cabo una cantidad importante de eventos, y tenemos un gran potencial, un potencial, como ya lo mencionó el gobernador, no solamente de subir a Taxco al siguiente nivel, de Pueblo Mágico, llevar la ciudad patrimonio, y ahí cuente con nuestro compromiso, gobernador, porque eso lo va a llevar a otra escala internacional. Eso lo hemos visto que ha pasado en otros lugares de nuestro país, y este hermoso lugar tiene todo el potencial para hacerlo, por lo cual vamos a invertirle tiempo, dinero y esfuerzo para que eso pase, y al mismo tiempo seguir apoyando todos los planes de turismo del Estado. Siendo las 17.30 horas del día 3 de diciembre del año 2011, queda formalmente inaugurada esta semana, dedicada a La Plata, a nuestros artesanos, y a todo el pueblo de Taxco. Enhorabuena, muchísimo éxito, y muchas felicidades a todos ustedes. En este momento, formalmente queda inaugurada la edición 74 de la Feria Nacional de La Plata. La Plata es el grupo deüzos de la Feria Nacional de La Plata, y es el grupo de riflema, y el pueblo de Verde. Y la Compañik, y está listo,